Llegamos al Club de Madara Entre Medianos, vamos a dialogar con las personas que están vacacionando acá. Hola, buenas tardes, nos encontramos en el Parador de Entre Medianos, estamos acá con María Laura. Hola María Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bien, contame María Laura, ¿hace mucho venís acá al Parador? Sí, aproximadamente hace 10 años, o un poquito más creo, de 10 años, así que son nuestras vacaciones en familia. Bien, ¿dónde son? Nosotros somos de Isidro Casanova, La Matanza, y bueno, elegimos este Parador por todas las comodidades que tiene, lo familiar que es, la verdad que la pasamos muy bien, hay poca gente, que eso es lo importante, hay muchos servicios, así que bueno, estamos muy contentos con el Parador. Bien, veo que están acá en la carpa, en familia, ¿qué actividad nacen, aparte de estar acá en la carpa? Mirá, acá en el Parador podés hacer un montón de cosas, hay clases de zumba, está la recreación, podés ir al bar, podés comer, que es excelente también la comida del bar, tenés servicio en la carpa, los chicos vienen y te ofrecen, así que podemos hacer muchas actividades. Yo como estoy un poquito más grande, me quedo más en la carpa, esa es la realidad, pero los chicos van y vienen y lo importante que ahora son grandes, pero cuando eran chiquitos, la seguridad que eso es sumamente importante para nosotros. En Entre Medanos no solo podés disfrutar de las playas, sino también de la gastronomía, donde la estrella es la picada de mar, además de los tradicionales sándwiches y ensaladas, entre otros platos de la carta. Podés desayunar o merendar de cara al mar. Otro de los servicios que ofrece el lugar son actividades para toda la familia, como yoga o zumba. Venimos en El Parador, Entre Medanos, acá estamos con Raúl, que nos va a comentar cómo son sus vacaciones acá en El Parador, contanos Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, excelentes, ya hace varios años que venimos, un lugar es lo mejor de lo mejor estar acá, se disfruta totalmente la playa, las cosas, las comodidades, la atención de la gente y el mismo lugar para tomar algo o para almorzar o desayunar, es muy bueno. La verdad que excelente este lugar, es un paraíso. ¿Probaron la comida del resto? Sí, 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 excelente, sí, sí, la verdad que es muy buena. ¿Qué más les gustó del resto? ¿Qué comida les gustó? La tabla de mariscos. La tabla de mar. De mar, de frutos de mar, muy buena, y las ensaladas también, y todo es bueno. Y los tragos también, porque por ahí había una pipiriña al mediodía, y a la tarde se repite. Acá lo que se puede hacer es también trabajar, nosotros de hecho trabajamos acá, ponemos la computadora, un excelente internet, y bueno, estamos trabajando. O sea que hasta tenemos esa ventaja, ¿no?, que trabajamos desde Entre Médanos.